Música Buenas y santas, gente más linda del mundo. Estar en Telefea Internacional nos da eso. La posibilidad de que en tantos países, no solo de habla hispana, sino que amen algunos contenidos de habla hispana, nos estén escuchando en este momento. Australia, Israel, obviamente toda nuestra América, Estados Unidos. Gracias por existir. Hola, soy Claudio María Domínguez y el ciclo se llama Despertando con Claudio. La primera broma que yo hacía en una de las promociones era cómo puede llamarse Despertando con Claudio, un programa que esté siendo visto quizá a la noche, en la madrugada, ojo, según las diferencias horarias, también en distintos momentos, incluso en Europa en el día. Porque el despertando no se refiere al horario que mi reloj tengo. El despertando es la apertura de la cabeza, la apertura del corazón, la apertura de la visión, de la visión interna, para que el mundo ahí afuera se convierta en un excelente lugar de manifestación de esa apertura, nueva etapa de vida, o como decimos siempre, quiero crear la mejor versión de mí mismo e ir ahora por el primer día del resto de mi vida. Eso es Despertando. Despertando una nueva percepción de lo que uno creía que era la vida. Así que gracias y les voy a contar durante dos o tres minutos. Yo soy más conocido quizá como personaje, como comunicador, como coach, como le llamamos, coach espiritual práctico en el cono sur. Ha renacido en Argentina, obviamente. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, es más nuestro público. México, México durante mucho tiempo llevó programas nuestros. Soy el típico periodista, que era el gran conductor de los Oscars de Hollywood y del Festival de Cannes y los Grammys y los Emmys, ojo, y las Olimpiadas en Rusia y las grandes notas políticas. Pero el periodista de lo mundano, lo que ustedes verían en las noticias, era bueno en lo mío, porque era bueno en lo mío. Mucho galardón, mucho premio, que no quiere decir nada. Quizá es un desafío más para que el ego se sienta importante por la mirada social. Y una frase divina en la India es, si el elogio te deja lleno de orgullo y la crítica, en cambio te tumba, te tira, tú no eres tú. Eres una hoja en la tormenta. Un actor de reparto de la mirada ajena. Tanto Oscar, eres el supporting actor, o el protagonista de tu historia de amor con la vida. Pero antes de explicarles por qué llego a esto y por qué se dio un vuelco muy fuerte en mi vida a esos 30, 33 años, que es una edad interesante, la edad crística, y les va a gustar mucho, y les va a parecer insólitamente mágica la oportunidad que la vida me dio. Cuando yo era muy pequeño, éramos muy pobres. Pero pobres como el tango, o el bolero, pobres de no tener para comer. En mi casa había muchos libros y no había comida, no había plata. Mi padre estaba preso en la cárcel a ver por no haber podido cumplir con cheques sin fondo, que él dijo que le habrían dado a él, pero obviamente no había una creatividad de abundancia. Y mi madre me dijo muy claramente, saliste inteligente, vamos a hacerte culto, fino. A los tres años me enseñaron a leer y escribir. A los seis años, seis idiomas. Me dice, usted habla políglota, perfecto. Pero para ser un extranjero en el exterior, hablaba muy bien. Y después me dijeron, en ese primer septenio, los primeros siete años de vida, que implantan la visión, se dice en el hipotálamo, la visión que uno va a tener en la vida, implantan el sistema de creencias, el sistema de crianza. A mí se me dijo que si yo era culto y fino y políglota y descollaba en la tapa del diario y me hacía famoso y conocido, podríamos tener para comer, para vivir, no terminaríamos en la miseria, sacaríamos a mi padre de la cárcel o terminaríamos todos presos. el agobio, el abuso mental, psicológico, para que en la bien intencionada idea de mi madre, yo fuera alguien en la vida. A mí se me dijo, tienes que ser culto, tienes que ser fino, tienes que ser inteligente, tienes que ser exitoso. Jamás se me dijo, tienes que ser feliz. Jamás se me dijo, tienes que ser feliz, tienes que volar, que brillar, que ser tú. ¿Y por qué no se me dijo? ¿Porque mi madre no quería que yo fuese feliz? No, simplemente no lo manejaba ella. Ella me transmitió todo lo que ella creía que era correcto. Por eso se dice, los padres en su bien intencionada ignorancia transmiten a los hijos su sistema de propia crianza, de frustración, de lo que debería haber sido, de lo que no fue, de lo que el mundo y la sociedad me exigen que yo sea. Y uno lo traslada a los hijos. Y menudo fardo, menudo peso les traslada, menudo agobio, la mirada social del mundo. Bueno, sobreviví a eso, fui exitoso. Había un programa de televisión en la Argentina, muy interesante, como el ¿Quién quiere ser millonario? el ¿Quién quiere ser millonario? de la televisión estadounidense y mundial. Era un quiz show. Preguntas y respuestas. Y si ibas allí, y había que aceptarte que fueras, quizá medio país hubiera querido ir, pero no todo el mundo era aceptado. Si fueses ahí, ganabas el millón de pesos, millón de pesos. No era un millón de dólares, pero un millón de pesos. Comprabas un departamento, un auto, y en mi casa simplemente eso nos hubiera servido para pagar, abogados, sacar a mi padre y poder comer y tener una vida. Entonces mi madre me dijo, ¿no te animas a ir a ese programa? Yo dije, claro que me animo, pero ¿puedo elegir yo el tema? Sí, pero pongamos un tema. A mí me gustaba mucho la mitología griega, los dioses del Olimpo, la Ilíada, la Odisea, las obras de Homero, ubican la película de Troya, de Brad Pitt, ahí las nuevas generaciones dicen, yo la vi, la que Eric Bana hacía de Héctor y Orlando Bloom, hacía de Paris y el rapto de Helena, los viajes de Ulises. Y dije, si yo voy y gano, sabía de memoria las 5.000 páginas, porque tenía memoria. Eso me sirvió siempre en la facultad también o en los distintos estudios, acordarme en qué página, en qué parte de cada página, memoria visual, mnemotécnica, estaban los datos. Me preguntaban algo en los exámenes y los profesores. Y yo rápidamente decía, página 42, inciso, y me sacaba el 10, la high, ah. Eso me sirvió para ganar el premio de Odol, en concreto. Pero de la noche a la mañana había todo un combo, un paquete incluido. Yo me convertí en el chico más conocido, más masivo, popularmente en la Argentina. A los 9 años, 8 años y medio, 9. Y de la noche a la mañana no se podía salir a la calle, caminando. Todo el país ahí arriba mío. Y las notas decían, el niño prodigio, el niño... No. Tenía una cierta inteligencia de cultura. Obviamente no era un tonto. Sabía captar, repetir, contestar lo que me preguntaran. Pero no había la inteligencia emocional de ser libre todavía de la mirada social o de las exigencias de un mundo que te quiere llevar para su caldo de cultivo, decimos, para su cuarto. Para usted debe ser lo que yo exijo de usted si quiere que la sociedad, que la Matrix, lo autorice a seguir vivo. No estuvo mal. Gracias a eso viajamos por el mundo. Gracias a eso conduje muchos programas, gané premios. Empecé a escribir libros. 19 libros escritos. Pero nada de eso tenía que ver con la felicidad. Tenía que ver con un éxito exterior. Y en un momento, después de entrevistar entrevistar a los grandes de mi época, a ver, para que ustedes se den una cuenta, el último Oscar que yo hice fue el Oscar de Titanic. Titanic. Con Leonardo DiCaprio, la Kate Winslet y Celine Dion cantando en la proa, en la película de Cameron maravillosa que filma como nadie el agua, James Cameron. Y después de eso yo dije, sí, ya está. ¿Por qué no puedo ir a entrevistar a seres que modifiquen mi vida? O sea que yo creo que lo esencial, frase del principito, es invisible a los ojos. Yo creo que me estoy perdiendo algo. Yo creo que ya logré mundanamente lo que pedían de mí. Quise formar mi familia muy temprano, a los 20 años. Me fui de mi casa, me casé, no me casé, pero viví en mi pareja divina, dos nenes nacieron enseguida, Cristian y Gaby que ya tienen 35 y 32 años. Y yo sentía que faltaba algo, que a la noche antes de dormir estaba la sensación del vacío existencial. Qué nueva nota, qué nuevo viaje, qué nuevo premio. Lo primero que hice fue irme de la gran ciudad, de la gran urbe, a vivir en medio de la nada. La nada era el bosque y la playa. Bellísima nada. Y yo dije, vamos a criar los hijos diferentes a lo que hicieron conmigo. que sean chicos libres, que vayan por los campos, que aprendan, obviamente vayan a una escuela lógica, prefiero que aprendan inglés, computadora, música, deporte, pero que no estén coaccionados para ser lo que los padres queremos que ellos sean, que manejen la libertad. y llegué a los 30, 33 años, con lo que se llama, espiritualmente se dice, la noche oscura del alma. Es una película de terror, de noche oscura, dark night of the soul, Stranger Things, volumen 8, mi hija que los ve los demoborgones, que es la noche oscura del alma. Cuando uno tiene aparentemente todo y no se tiene a sí mismo, ahí también en la India te dicen, bienvenido al club de los insatisfechos. ¿Por qué? Cuando ya nada te satisface y uno hasta se puede inclinar por las adicciones desesperadas como para llenar huecos de carencia que nunca van a ser llenados porque una vez que está la adicción, y no hablo solo de drogas, hablamos de adicción de comida chatarra, de fumar, de beber, de la mirada social. Aménme, llamenme, autoricenme a estar a su lado, me paso escribiendo, chateando, pidiendo que alguien me rescate. Esas son las adicciones permanentes. Cuando uno cree que eso va a llenar su vida, se tiene que dar cuenta que el único que va a poder llenar tu vida eres tú mismo. Eres tú mismo. Ahí le llamamos bienvenido al club de los insatisfechos. De todos modos, para mí fue una experiencia sublime esos 30, 33 años que me llevaron a decidir. Fui a los grandes directores de los canales de televisión, de las radios que me contrataban y que eran muy generosos conmigo, me pagaban muy bien y yo tenía una cierta abundancia y les dije dejo todo esto, no es más para mí esto. Y me acuerdo que me dijeron ¿qué? Estás loco. Mira todos los que hay allí afuera que quieren tu puesto. En un minuto los tengo a todos y sin embargo tú eres nuestro conductor estrella, nuestro periodista de las grandes notas de los festivales. Y yo dije es que siento que no soy feliz, que hay algo que yo tengo que develar afuera. Le hago una propuesta. Le dije Mr. Director déjeme entrevistar a grandes seres espirituales de esos que puedan enseñarme cuál es el sentido de la vida. Yo no soy de ninguna religión, no lo era, no lo soy, respetuoso de todas. Cuando yo leía en latín religión, religare, viene de unir, sumar, toda persona que suma religiosa, toda persona que en nombre de la religión y en nombre de Dios divide, mata, separa, de religiosa no tiene nada. Las religiones son una gran mentira también, porque se dicen muy religiosas pero en nombre de Dios mataremos a los infieles y a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Verdad? Es que yo no, respetuoso de todos, creo que Dios debe ser Dios para todos, aún para los que no creen en Dios o que Dios no es la estatua de madera en una iglesia. ¿Cómo puede haber gente? Yo era muy rebelde desde chico y le decía a mi abuelita ¿cómo puede haber gente, abuela, que reze en la estatua, le reze a la estatua como si fuera Dios, a la virgencita como si fuera Dios y salen de la iglesia y no ven al hermano que se muere de hambre? No ven un perro sarnoso, no pueden ver a Dios en un enfermo, en un discapacitante, y mi abuela me decía niño, saliste muy rebelde, vas a tener que disimular un poco, después le voy a contar muchas anécdotas que les van a hacer reír para que generemos humor, amor, ternura, endorfinas y acuérdense que este por ser un primer programa explica toda esta historia que no la voy a explicar nuevamente, les contaré momentos puntuales que nos pasó con grandes seres de la vida. Pero llegué a esa instancia en que dije, si yo no entrevisto seres que me inspiren un cambio de vida, no puedo seguir haciendo esto. Y me acuerdo que los directores de los canales me dijeron, ¿para quién quieres llegar tú al Monseñor Laguna? Que era como decir el Monseñor de nuestra ciudad. Dije, no, por favor, quiero ir al Papa. ¿Vamos al Papa? ¿Vamos a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Vamos a Saibaba? Que es como para 1200 millones en ese momento en la India, Jesús. A ver, vamos a los grandes autores, a Paulo Cuello, el autor de La Alquimista. Vamos a Trigueriño, vamos a Luis Geico, usted puede sanar su vida. Vamos a Chopra con las siete leyes del éxito. Quiero entrevistar al Dalai Lama, quiero entrevistar a Amma, Amma, la santa de los abrazos. Quiero entrevistar a tantos quizá desconocidos, pero que yo los veo genuinos avatares de esos que te pueden dar un sentido a tu historia. Y se rieron de mí todos los directores y me dijeron no seas ridículo, nadie llega al Papa. Solamente, qué sé yo, el presidente o un Maradona, un Messi, llegarán dos minutos. Dije, yo siento que si soy humilde, muy agradecido, bendecido y pido estar con ellos, pido llegar con el micrófono a decirle, Papa, Madre Teresa de Calcuta, Saibaba, Dalai, soy un periodista que quiere buscar algo de verdad para transmitirle a la juventud, en esa muerte, a 33 años, yo siento que me van a, me van a recibir, me merezco que me reciban. me dijeron que no. Y dicho y hecho, lo hice por mi cuenta, llegué a ellos, a todos ellos a los que les mencioné y con todos tuve una experiencia que es un antes y un después en la vida. Y lo maravilloso es que todos ellos que aparentemente podrían pertenecer a movimientos religiosos distintos, me hablaron de lo mismo, de la misma verdad, del mismo Dios, de Dios que es uno para todos. y que todo es amor, todo es Dios, todo es uno, todo es perfecto. Si uno sabe vincularse con la vida desde el ser, no desde el ego, el ser, lo que somos realmente, el ego, lo que creemos que somos. Yo en este momento estoy haciendo un personaje, algo de Claudio María Domínguez, conductor periodista del programa Divino en Telefe Internacional, y yo digo, entonces que es macana, eres un falluto, eso es hipócrita. No, es correcto, estamos haciendo un programa aquí con mi amigo Julito, nuestro camarógrafo querido es Julio Rocha, Eduardo Pérez Guerrero que es mi productor más noble, Nancy Guerrero como alma matar de todo esto, un personaje significa yo soy mucho más que el que conduce un programa. ¿Quién es el que conduce mi vida? ¿Quién habita adentro tuyo? ¿Quién es el morador de la energía vital? ¿Yo soy mi imagen en el espejo? ¿O soy el que permite que esa imagen exista? Eso sería el ser. ¿Yo soy el que yo soy o yo soy la mirada exterior sobre mí? ¿Yo soy lo que los demás piensan de mí? ¿O quién soy yo? La gran pregunta del alma. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos actores de reparto secundarios de la película ajena o protagonistas de nuestra historia de amor con la vida? ¿Quiénes somos? Ese es el gran desafío. Me decían todos estos grandes genios, si usted llega a ese momento en que debele la diferencia entre quién habita este cuerpo, quién habla por tu boca, quién mira por tus ojos, tú eres las voces que escuchas o quién las escucha y quién las puede modificar. ¿Ya han elegido tu vida? ¿O tú la puedes elegir desde el momento en que despiertas? Ya está todo implantado. Acá, el chip, se dice implantado en el hipotálamo. La visión del mundo, los grupos de pertenencia, yo seré católico, tú serás judío, tú serás budista, tú serás ateo, yo seré de tal político, de tal otro, yo soy de tal nacionalidad, de tal otra, de tal equipo deportivo, de tal otro, yo soy rico, pobre, yo soy espiritual. Los roles, los nombres que tú te das son las grandes trampas del ego porque siempre genera una dualidad, una división. Si yo soy de esta religión, yo soy investido por la gracia divina, lo mío es correcto y los demás están tan equivocados. Si yo soy de tal partido, odio al otro. Si yo vivo en esa división permanente, incluso considerándome muy espiritual, ¿qué significa que soy muy espiritual? Que los otros son pobres, burros, ignorantes, que no entienden nada. Pero como yo soy tan espiritual, les mando luz y que Dios los bendiga. gente menor despreciable. Ahí es donde uno entiende el ego es la gran trampa y el ser es el recuerdo de lo que realmente somos. Todo este primer bloque del programa, porque en el próximo van a haber unas cuantas preguntas que tienen que ver con el miedo a la muerte, tienen que ver con los padres y los hijos que ya lo estamos haciendo ahora. Ahora vamos a ver por qué un hijo es como es. Y después una pregunta muy interesante de qué misión tenemos en la vida. Vamos a ver, miedo a la muerte, misión en la vida, el perdón, el ego, el apego, las parejas, la familia. Tenemos de todo para varios programas. Pero hoy queremos hacer una carta de presentación. Si alguien dice, perdón, señor Domínguez, deme su currículum vitae. ¿Quién es usted? ¿Y por qué usted está haciendo un programa que dice Despertando con Claudio? ¿Por qué usted ayuda a despertar a la gente? Se reirían mucho un clásico mío de la radio ahí en el cono sur se llama El mejor momento de tu vida. Y va a las medianoches, medianoches, hasta las cuatro de la mañana. Y el gran leitmotiv es el mejor momento de tu vida. Con Claudio, despiértate antes de dormir. Es decir, despierto antes de dormir. ¿Puedo percibir quién soy incluso antes de que mi mente entre en el sueño? ¿Puedo seguir despierto y consciente aunque aparentemente esté en el sueño profundo? Prepárense a todo eso. Vamos a tener ejercicios, técnicas, herramientas, visualizaciones, meditaciones, que es una buena palabra, no es debo estar a las cinco con el lucero en el norte, sentado con la columna y el chakra. No, sí, al que le gusta es fantástico, es mejor estar erguido que he hecho pelota doblado de depresión. Pero no es un ritual, es cómo pasar de la medicación a la meditación. Cómo pasar de la mirada del mundo a mi mirada interna. Cómo pasar de pedir permiso para que los grupos de afuera me autoricen a estar en su rebaño y no ser libre. O sea, tengo que pertenecer a los grupos a los cuales la sociedad me obliga a ir, a dirigirme. ¿Y dónde aparece el héroe? ¿Cuándo aparece el héroe? ¿Cuándo aparece el dueño de tu vida? ¿Soy el dueño de mi vida? ¿O soy actor de reparto dijimos del otro? ¿Cuándo aparece el protagonista de tu historia de amor con la existencia? A todo eso te queremos llevar pero en concreto cuando pude vivir con estos seres maravillosos en distintos continentes en distintos países y en distintos años sucesivos de mi vida la maravilla era que sólo te recordaban el maestro interior el maestro interior todos los maestros que uno se pasa buscando siempre estuvieron en ti todos los dioses que uno quiere encontrar ya te habían encontrado a ti o sea que simplemente es el despertar a una conciencia superior es verdad claro que hay una fuerza superior claro que hay un creador una creación no un viejito de barba blanca en la nube no el viejito con el trueno en la mano como el Zeus olímpico de la mitología griega que ha sido la imagen icónica de un dios porque para poner un dios varón no una diosa mujer no puede haber un dios y una diosa y un complemento como hay un yin y un yang y el cielo y la tierra y el día y la noche como encuentro a esa divinidad en mi si yo estoy hecho a nombre y forma del creador porque no recupero mi divinidad a ver digamos en nuestro occidente cristiano el 80% de la gente se diría católica cristiana católica que de donde viene la palabra católica del griego católicos significa respetuoso de todas las creencias o sea que un verdadero católico debería decir soy católico y amo a mi hermano judío y adoro a mi hermano budista y a mi hermano ateo también lo quiero mucho porque es ateo pero es tan buena persona que después los fines de semana nos vamos juntando comida donando a los pobres ayudando al necesitado y si él quiere me cuenta la vida del Buda yo le cuento una parábola tú me cuentas madre Teresa y el ateo me canta y me baila y nos regocija eso es maravilloso y cuando decimos que nuestro occidente cristiano tanto se habla de Jesús ¿cuál es una frase clave de Jesús? que yo de chiquito la leí y le decía a mi abuela ¿por qué hablo de mi abuela? porque es la única con la que yo hablaba de estas cosas la mi abuela es la primera que me mencionó la palabra karma tu encarnación la rueda del nacimiento y de la muerte que había el Buda el príncipe en el palacio que salió a buscar el sufrimión yo tenía nueve años y decía wow más interesante que la mitología la vida de todos estos maestros Jesús dice por ejemplo yo y el padre somos uno es igual el padre yo y el padre somos uno y luego dice y ustedes están hechos a imagen y semejanza de Dios o sea te está dando una autorización oficial para que te consideres un ser divino siempre decía ves abuela este Jesús es re bueno es re piola porque nos ayuda a que todos nos consideremos divinos me dice bueno hijito pero no lo digas tan así que va a pensar que es ofensivo eso la gente que tú te consideras Dios no abuela hazle caso a Jesús que está diciendo que todos podemos ser dioses en nuestro interior y mi abuela me sigue diciendo es muy inteligente pero es muy rebelde y después lo mismo dicen Buda lo mismo dice Rama Krishna Zoroastro Moisés lo mismo dicen los grandes textos sagrados de eso habla la Kabbalah la Torah el Sendavesta el Popol Vuh las mitologías andinas las cosmovisiones de los grandes aborígenes originarios no es maravilloso ser dueño de esta vida y considerarte un ser divino en realidad sería recuperemos la divinidad podría haber sido un subtítulo del programa en vez de despertando con Claudio que era como para presentarme socialmente era recuperemos o recuperando tu divinidad recuperando tu divinidad había tantos títulos que teníamos pensado para ustedes cierro en un par de minutos ya este bloque y en el otro empieza un ping pong de preguntas y respuestas maravillosos teníamos pensado con mi amigo Eduardito Pérez Guerrero que es quien nos produce con todo el alma esto con Gabrielita su socia que es un tesoro gente tan noble y tan buena teníamos pensado títulos por ejemplo sé tu propio héroe sé el dueño de tu vida yo le dije el mejor momento de mi vida que lleva 11 años 12 en mi radio allí en el sur el mejor momento de tu vida más hazte cargo hazte cargo que más en el cono sur decimos hacete cargo hazte cargo ¿de qué? de no culpar más al mundo por no ser feliz hazte cargo de ser feliz tú de una vez por todas en la vida ve que lindo título hazte cargo no le eche más la culpa a los demás decida usted atrapar el momento atrapar el momento y ser libre de una vez por todas genios otro título bonito era nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento nadie puede hacerte infeliz sin tu permiso sin tu autorización lo que es una maravilla y llegamos a este instante la única vida que tenemos es este instante la única vida que tenemos es este instante y yo desde los 33 años 20 años me he pasado recapitulando las grandes enseñanzas vividas con los grandes maestros espirituales que te llevan a tu propia maestría a que no seas un adicto permanente de la nueva terapia de la nueva técnica del nuevo libro del nuevo ritual del nuevo permiso para que alguien me rescate de un viaje esotérico a un santuario para que la vida se acuerde de que estoy vivo o a las ciudades intraterrenas o que las naves se acuerden de mí y me abduzcan para salir de este planeta oscuro no uno tiene que rescatarse a uno mismo no seas mendigo emocional mendigo emocional es que me rescate una pareja o que me rescaten las naves mendigo emocional es que me rescate el gobernante de turno en lugar de asumir yo el gobierno sobre mi propia energía todo esto es lo que vamos a hacer en este ciclo como me convierto en el abundante dueño de mi vida como me convierto en aquel que maneja mi energía vital y que hago con mis hijos que hago con mi pareja que hago con mi expareja y si estoy solo como hago para salir de la depresión o de la frustración como hago para estar divinamente bien solo si quiero luego estar divinamente bien acompañado vamos a tocar el tema en este mismo programa del perdón de la muerte de los seres queridos miedo ira culpa las emociones los trabajos de los héroes tantas cosas lindas tenemos para compartir así que genios más bonitos gracias por estar causalmente descubriéndonos en este instante en despertando con Claudio pensar que yo llevo décadas de programas décadas nunca usé mi propio nombre a mi me parecía que el ego ahí llámeme porque veo que tantos periodistas decían soy Pepe soy Juan soy María soy Isabel yo siempre le he puesto títulos simbólicos metafóricos provocadores espirituales prácticos y esta vez dijimos a ver ya que hay que presentarse en sociedad y en un mundo absolutamente competitivo que requiere que tú descuelles que te eleves sobre la chatura sobre la mediocridad y generes una abundancia entonces ponemos el nombre y ahora me estoy presentando con gente que nos estará viendo en este momento en Colombia en Panamá en República Dominicana en México en Israel en España en Australia en Chile en Perú en todos los lugares donde llega el Telefe Internacional que es fantástico o gente que no se estará descubriendo por las redes sociales por el Youtube por el Facebook por el Instagram que hoy es maravilloso las redes sociales sirven en un minuto para lo más nefasto y lo peor de lo peor del odio la envidia la frustración o para las maravillas más elevadas usémoslo nosotros para la polaridad positiva usémoslo nosotros para la polaridad más maravillosa así que genios ¿por qué les digo genios de la lámpara? como aladino hasta en la versión digital de Will Smith porque somos seres muy hermosos que no merecemos ser felices somos seres de luz pero no reconocemos nuestra luz pretendemos que el mundo la vea que el mundo la encuentre que el mundo nos autorice a ser parte ¿de qué? tenemos que despertar tenemos que despertar ya mismo y la capacidad que ustedes tengan de despertar es la que va a marcar el resto de su vida somos seres divinos viviendo una experiencia humana no somos seres humanos viviendo una experiencia patética somos seres divinos que nos merecemos absolutamente lo mejor y juntos en estos programas vamos a ir trabajando lo mejor todo el tiempo no le quiero romper el micrófono a mi amigo Julito ¿está bien de acuerdo Julio usted que ya hacemos un primer corte? dice sí Claudio así que hagamos un primer corte tienen allí las tandas de la producción los avisos de la gente que permite que este programa obviamente existe y sigamos con una segunda parte muy práctica muy clara muy abundante porque nos merecemos lo mejor y lo merecemos ya mismo y ojo que cuando digo abundancia no es solo del dinerillo perfecto es abundancia de afecto abundancia de salud abundancia de abrazos de besos de creatividad abundancia de una energía que haga que tu paso por el planeta sea muy pero muy dichoso ya volvemos hola soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero asesor de inversores en Miami si está pensando en invertir en los Estados Unidos nosotros lo asesoramos en todo llámenos y bienvenido a los Estados Unidos hola soy la doctora Karwa Ansaldi abogada de inmigración en Estados Unidos quiere hacer negocios invertir o trabajar acá llámenos si está pensando en vivir trabajar o invertir en Miami nuestros profesionales especialistas en inmigración bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto llame a nuestras oficinas en Miami 1-3-0-5-3-3-2-6-7-5-5 Miami la ciudad del sol lo espera ¿te gustaría tener tu bote en Miami? navegar con tu familia y amigos Capitán Jack hace tu sueño realidad disfruta de las cálidas y transparentes aguas atardeceres soñados una experiencia fabulosa que te ofrece Capitán Jack renta tu barco desde la comodidad de tu hogar vuela a Miami y súbete a bordo de Capitán Jack vive una aventura inolvidable navegando en Miami con Capitán Jack haz tu reserva ya con Capitán Jack He's 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 He En modo Nancy Guerrero Miami es uno de los lugares más bellos del mundo, por eso te invito a que te sumes a En Modo Nancy Guerrero, el programa que te muestra en detalle todo el lujo y el glamour de la ciudad del sol con invitados especiales que te sorprenderán. Todo eso en En Modo Nancy Guerrero. En modo Nancy Guerrero. En modo Nancy Guerrero Seguimos despertando con ustedes, podría haber dicho despertando con Claudio. Pero bueno, mientras que alguien me descubra o sepa, todavía soy Claudio María Domínguez. Y es un honor estar compartiendo con ustedes momentos para que el genuino despertar se produzca en su interior. ¿Se puede despertar teniendo una familia? Obvio, esa es la idea. No es que hay que ser célibe, hay que ser eunuco, hay que ser castrado, hay que vivir en una ermita en el Himalaya para poder ver la luz. No, a ver, yo tengo cuatro hijos, tengo mi segundo matrimonio, el segundo matrimonio, las únicas dos relaciones de mí, yo no he sido muy pícaro ni picaflor, una única relación de los 20 a los 40. Nacieron mis dos hijos varones, Cristian y Gabriel, que ya tienen 35 y 32, son médicos. Pero no para que el padre, con su ego, diga, mi hijo el doctor, como una famosa novedad argentina de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, porque era el hombre humilde de campo. Sus dos hijos se recibían y decían, mi hijo el doctor. No, que sean médicos de alma, mis hijos, que no sean médicos de cuerpos, de manual, que despachen a la gente porque la obra social se lo pide cada 10 minutos. Que entren en el alma de una persona y vean que cada paciente es tan diferente y que atrae una historia detrás. ¿Qué tiene? Usted no es un órgano enfermo. ¿Qué es lo que enfermó su órgano? Bueno, cuando usted viene y me dice que puede tener desde una gripe o una neumonía hasta un tema oncológico, yo tengo que indagar en su vida. ¿No puedo recetarle rápidamente una quimioterapia, graciosamente, o un antigripal, que puede ayudarlo obviamente, pero que quizás un paliativo, si yo no quito de raíz la causa por la que usted viene? Esto es lo que yo he hablado siempre con mis hijos. Digo, no sean médicos de manual, sean médicos de las psiconeuroemociones. ¿Qué es eso? A ver, señor paciente, cierra la puerta ahí con llave. No va a entrar nadie por dos horas. Olvídese. Yo le dedico a usted mi corazón. Cuénteme su infancia. Cuénteme su primer septenio. ¿Qué pasó en esos primeros años? ¿Qué le dijeron? Ya que lo que le dicen a una persona en su primer septenio marca su vida. ¿Qué le dijeron a usted? ¿Cómo es la relación con su madre? El hombre diría, ¿qué tiene que ver mi madre con mi enfermedad? Puede tener que ver todo. Mi madre ya murió. Ya me estoy dando cuenta cómo es la relación con su madre. Y si estuviera viva, ¿y qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Se entiende, amor? Lo que uno no resuelva con los padres, lo tiende a arrastrar con todas las parejas en una vida. Y las parejas van a ser el reflejo de lo no resuelto con los padres. Entonces yo quiero que mis hijos sean esa clase de médicos. Usted llegó, señor paciente, a ustedes que están viendo el programa. Usted llegó a los 40, 50, 60 años más. ¿Qué le hubiera gustado hacer en su vida y no hizo hasta ahora? ¿Qué frustración usted todavía acumula? ¿Qué faltó para llegar aquí ahora y estar desarrollando con el cuerpo una queja, una gran queja? Y miren, les voy tirando ya un tema. Una vez unos monjes tibetanos y me dieron la más maravillosa explicación de medicina. Y después la medicina ayurveda, muy parecida también. Diciéndome, si usted estuviera arrastrando un rencor, un enojo, una furia, una minusvalía, un resentimiento, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. Si usted estuviera en ese círculo enfermo emocional y lo mantuviera unos meses, no, un fin de semana, unos meses, enseguida van a aparecer en el cuerpo las erupciones externas. ¿Qué es eso? Síntomas que van a mostrar que hay una desazón, una fuga del equilibrio. Por ejemplo, herpes, hemorroides, alergia, ulceraciones, contracturas permanentes, migrañas, problema digestivo, flujo, reflujo, estreñimiento, diarrea, náuseas. Porque hay algo que durante meses perdura de acción-reacción, ego reactivo, ego golpeado. Me enfurece lo que no puedo expresar o lo que estoy expresando, lo que no resuelvo. Entonces, en concreto, si durante meses no hubiera algo que se expresa, las erupciones externas aparecen. No son graves, no te matan. Nadie se muere de herpes y de hemorroides ni de alergia, pero te están dando una pauta de la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Si estuvieras durante años, no mucho, sé dos, tres años, reteniendo el mismo rencor, el mismo odio, la misma envidia, el deseo de venganza, también la que me hizo y la que no me hizo y la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. ¿Se entiende? La queja, la víctima permanente. Ahí ya aparecen las erupciones internas. Yo dije, ahí entiendo que usted ya me habla de la enfermedad galopante, ¿no? No, así es. Aparece la enfermedad que es la que eventualmente te mata. Y después te decían los tibetanos, igual acá creemos que lo único que muere es el cuerpo, la energía no, pero qué pena que usted ya se vaya de esta vida sin haber vivido y sin haber resuelto esto. Todo. ¿Por qué vino? Porque les conté que mis hijos eran médicos. Y yo quería que fueran médicos de almas, no de cuerpos. Es decir, la pregunta es, ¿se puede ser feliz, dichoso, armónico, teniendo hijos? Yo tengo cuatro hijos, cuatro chicos, dos varones grandes, dos nenas pequeñas. Mi esposa tiene una relación muy armónica, muy hermosa, que hay que activar a diario. Mi madre va a cumplir 96 años y cada día es un desafío entender que los hijos seremos los padres de nuestros padres. Y los padres van a ser los hijos de sus hijos. Mi madre es una beba, es una niña beba. La madre que me dijo de todo, toda la vida. Y que me retó y me criticó. Y se enojó porque yo no era lo que ella quería que yo fuese. Y yo no entendía por qué mi madre no pretendía que yo fuera feliz, no diplomático en la UNESCO. Y ahora es una beba que me mira, entiende todo, muy lúcida, se deja alimentar lo más alcalina posible, pero ya no recuerda, me pregunta cinco veces lo mismo. Le digo, Bochi, la Bochita se llama Bochi, ¿has visto mi programa de televisión? Me dice, sí, lo vi. Digo, ¿y qué te pareció? Me dice, te ríes como un idiota. Digo, Bochi, el contenido de lo que dije, ¿te gusta? Hablas muy rápido, nadie normal puede entenderte. Digo, ¿me entendés? Más o menos. Digo, Bochi, ¿algo bueno tenés para decirme? Dice, el camarógrafo con esas tomas te salva el programa. Y yo ya la adoro y digo, está viva, está viva. Un día más en el planeta, es un milagro. Ayer, justamente ayer la llamé y le dije, tenés que buscar algo que te guste de mí. A ver, decime del programa de ayer, ¿qué te gustó? Dice, no, te has tirado al suelo como si no tuvieras para comer. Miren lo que agarró, porque yo me tiro, es un gran escenario, no es como esto que lo estamos haciendo, muy prolijo y muy ordenado. Es un gran escenario, imagínense, mil metros cuadrados yo camino por allí, mostrando temas, explicando y me tiro al suelo. Y vamos a meditar, que acá lo vamos a hacer, no en el suelo, aunque este suelo está muy prolijo. Me tiro y medito y me dice mi madre, es como que no tuvieras para comer. Ella recuerda la miseria de su vida, no resuelta. La miseria que a mí me asustó, pensando que tendríamos, si yo no fuese diferente y ganara los premios, ella vive y muere en estado quizá de miseria mental, sabiendo que nunca más le faltó nada en la vida, desde esa época mía del concurso de preguntas y respuestas, y que jamás va a morir hecha una reina. Pero sin embargo la miseria quedó implantada en el hipotálamo. Y en un momento le dije, porque a diferencia de ustedes, que agarré un par de camisas más o menos finas de marca, yo uso remeras y cosas más casual, y colores, pero me pongo a ver las pinturas de Van Gogh, o de Klimt, o La Noche Estrellada, o películas Matrix, Avatar. Entonces le digo, Bochy, ¿y me viste bien vestido? Y dice, no, esas remeras son horribles. Le digo, Bochy, basta, y sobre todo, estás tan avejentado, hijo. Y ahí ya saben cómo tocarte el ego herido. ¿Qué es esto? La mirada social todavía te afecta. O después de los 50, 50, no te importa la mirada social y agradeces que cada día es un milagro maravilloso, y que no importa una arruga de más. Importan las arrugas del alma. La que tiene que estar lisa y perfecta es el alma. Y tú, de paso, con una buena dieta alcalina, con un buen aceite de coco, con las cosas que la naturaleza, nosotros decimos la Pachamama, la madre tierra te da, tienes que estar muy bien, activo, heroico, viviendo hasta los 100 años. Los tibetanos dicen, tiene que vivir 100 años, heroico, gallardo, erguido, motriz, activo, aeróbico, aeróbico, anaeróbico, activo, motriz, sedentario, mortecino, alcalinizado, acidificado, todo esto lo vamos a ir hablando en los ciclos. Pero todo era para explicar que se puede todo esto teniendo una familia. Teniendo una familia. Yo a mi madre la llamé toda la vida desde donde estuviera. Desde la India, desde la Florida o desde un barrio. Todas las noches antes de dormir le dije, hola mamá, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo te sientes? Y mi madre me contestó todos los días lo mismo. Todos los días me dio la misma respuesta. Me dijo, ¿cómo quieres que esté con el hijo que tengo? ¿Qué significa eso? Mamá quedó prisionera del rol. Mamá es mi madre. Yo soy su hijo. Y como el hijo no respondió aparentemente a lo que ella esperaba de mí, mamá no ha sido feliz. Ahora se cambió esto en los últimos años. Ya al calmar su energía, al estar viejita, al entender que puede irse a cada instante, está entregada. Su ego reactivo se expresa, pero es más su capacidad en su mirada de entender que es la última gran etapa. Y está en uno, darles el amor incondicional. Compasión, comprensión, aceptación, calma, paciencia, ciencia de la paz. Me acuerdo, estas frases se van a reír mucho con esto. Ya nos estamos metiendo con las familias, con las familias. Y no quiero que dejemos de hacer, aunque sea hoy, el miedo a la muerte, que es algo que tenemos que vencer rápidamente. Los tibetanos, los grandes maestros espirituales, cuando yo hacía mis notas en el Himalaya y en los pueblos de la India, y ojo en la vida de los lapones en Escandinavia y en tribus africanas. Esas eran mis notas. Esas eran mis notas. Con los aborígenes, dueños de la tierra, en la cordillera americana, los chamanes en la Amazonía. Todos iban a lo mismo. Usted es su ego. Y de nuevo alguien me diría, me explica, señor Claudio, qué es el ego. El sistema de creencias que tú tienes, que te viene de la crianza. El sistema de la crianza implantado. Es decir, lo que a mí se me dijo, yo lo he creído, y lo voy a repetir hasta que me vaya. Ese es el ego. A un nivel más gracioso se dice, el falso impostor que se hizo pasar por ti. Tú creíste que era ese que te dije. No era ese. Era una vida implantada ajena. No era tu propia vida. Fueron vidas ajenas. Pensaciones grandes como Eckhart Tolle, el del poder de la hora, dice, thought forms, pensamientos, formas de pensamiento que no te pertenecen. Y que has recibido, te han bombardeado. Hasta que en un punto tú dices, ya no sé quién soy. Soy todo lo que dijeron de mí. Soy todas las miradas ajenas depositadas sobre mí. Cuando descubro lo que yo soy. Ese sería el ego, ¿verdad? Digamos, estamos haciendo 20 volúmenes de inteligencia emocional en 5 minutos de programa. Así que un gran psicólogo espiritual nos perdona. No piense que somos frívolos. Lo hacemos rápido. Entonces, la gran frase espiritual es, tú eres tan feliz o tan infeliz en este momento como tu ego te lo permita. ¿Entienden? Tú en este momento. Yo te dijera, ¿cómo estás? ¿Estás muy feliz en este momento en tu vida? ¿Eres infeliz? Y la respuesta que tú me diese dependería de la crianza y del ego fortalecido o debilitado. Cuanto más debilitado el ego, más dicha en el corazón. Cuanto más fuerte la idea de que yo sé lo que yo soy, yo sé mentalmente, no internamente, más infelicidad. El ego maneja tu vida. Y en realidad se dice, yo tengo al ego, el ego no me tiene a mí. El ego es un instrumento de actividad. Pero es muy mal amo y señor si te indica que tú eres el rol. Entonces, más dura la frase es, usted es su ego. Y la peor frase de todas, la peor de todas, para mí, a mi edad, cuando me la enseñaron, no tiene que ser para ustedes, cuando uno de estos maestros espirituales me dijo, usted es su madre. Y yo dije, no, no, que no soy mi madre, va de retro, satanás. ¿Por qué yo me enojaba? Porque mi madre representaba todo aquello que yo no quería en la vida. Y ahí me di cuenta de que yo repetía todo el implante de mi madre. Y que hasta que yo no aceptara eso, no liberara todo rencor en mi vida. No sentí la profunda gratitud porque me había tenido y me había dado un cuerpo. Y yo estaba vivo en este instante. Gracias a que ella me tuvo y no me abortó, no me tiró en una canaleta, no me entregó en un orfanato. Me tuvo. Y obviamente me implantó un sistema de información ignorante que respondía a la mirada social. Pero yo podía ver eso, salirme de eso, ver todo lo bueno en la historia de mi madre, ver la compasión de cómo la deberían haber criado a ella para que yo hubiera trasladado todo eso en mí, para como único hijo. Todo un agobio. Yo decía, ¿por qué no tendré más hermanos para compartirla? Así nos dividimos un pedazo cada una. Entonces ahí empecé a sentir profunda gratitud por ella. A bendecir su vida, a bendecir, decir bien. Maldecir, decir mal. Vuelve rápidamente en tu contra. Gratitud, bendiciones y aceptación. Pero ya no repito el implante colocado de mi ego. Me desapego del ego. Acuérdense eso. Tú eres tu madre. Y hay autores espirituales muy graciosos. Esta es una frase muy graciosa. Hay que entenderla con humor negro. Dice, usted nunca será feliz hasta que no mate a sus padres. ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? No, te está explicando hasta que no se quite toda la información mental que le han dado y no tenga una vida suya, una vida propia. ¿Entienden ahí? ¿Está bien explicado, Julito? Porque la frase es pícara. Yo tenía 18 años y cuando leí no me acuerdo quiénes de estos genios. Era Osho, Yogananda, Krishnamurti. Y decía, nunca se puede ser feliz hasta que no se mate a los padres. Yo dije, ¿cómo? Pero estos te lo autorizan. Estos son seres espirituales. A ver, te enseñarán las técnicas. ¿Cómo será? En mi ego de 18 años, de adolescente enojado. No, es quítese todo lo que le dijeron. Pero hágalo con amor. Hágalo con belleza. Hágalo con gratitud, con aceptación, con compasión. ¿Usted quiere vivir con pasión su vida? Sienta compasión por los demás, empezando por los padres. Si siento compasión, vivo compasión. Si no, kármicamente se dice, tus hijos, los demás te harán lo mismo que tú no tengas resuelto en las materias. Y todo esto fue para decirles que se puede tener una familia. Pero como campo de aprendizaje. Uno dice, la familia, uno viene a amar. No. Viene a aprender a amar. Fuerte esto. Uno viene a aprender a amar. Con jurito, cinco minutos antes, avísame. Acá le pido a mi amigo, el camarógrafo genio. Pues yo, yo hablo. Yo sigo 20 horas. Cuando falten cinco minutos, yo digo, cinco, Claudio. Y ahora, por ejemplo, yo me enfrento con el tema de la partida de mi madre. La finitud cronológica. Porque en 96, ojo, puedo irme yo en algún momento. Pero la lógica es que ella se va a ir antes. Está por cumplir 96 años. ¿Cómo encara uno la finitud corporal? Primero, con una gran idea de respeto. De trascendencia. De decir, si la vida es corta, relativamente a que vivamos 100 años, ojalá yo viviera como mi madre. ¿Por qué gasto tanta energía mental en lo frívolo, en lo que no es trascendente, en el conflicto, en querer agradarle al mundo, o querer imponerme al mundo? ¿Por qué no uso ese tiempo sagrado en saber quién soy? Textos de los maestros espirituales dicen, usted debería usar el corto tiempo que tiene en el planeta solamente para captar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo develo la verdad? ¿La verdad es lo que se me dijo? ¿O la verdad es lo que no se me dijo y habita en mí y yo tengo que descubrir? El que agarra eso, resuelve todo. De nuevo, yo soy, recuerdo lo que yo soy, o creo que yo soy lo que me dijeron que yo era y me voy a morir repitiéndolo. Y de paso, crio a mis hijos para que sigan con la agonía de la ignorancia. Miren el ejemplo del globo, que creo que les va a encantar para perderle un poquito el miedo a la muerte. Y yo no entendía también por qué en algunos casos de mis reportajes, Dalai Lama, Madre Teresa, Saibaba, me decían muy parecido. La muerte no existe. La muerte es la última gran mentira de la mente haciéndote creer que te vas a morir. Para que te impida vivir por miedo a morir. Con lo que no resuelves ni la vida ni lo que se llama muerte. Dije, pero la gente se va, el cuerpo no estalla de mi abuela. ¿Qué me dice usted que no se muere? Entonces están escondidos, el nene del sexto sentido que dice, I see dead people, veo gente muere. No, ¿qué es eso? Dice, no, vamos a entender el globo. Dice, un nenito en un jardín de infantes, por ejemplo tibetano, le explicamos el ejemplo del globo. A mí me gustó tanto que dije, ya está, bendiciones por contarme esto. Imagínense un globito, un globo, ¿no? Un balón, como los festivos cumpleaños de los nenes para jugar. Una gomita pequeñita de látex que no cuesta ni 10 centavos, por eso viene una cajita de muchas, porque cuando se pincha, se tira, no se busca arreglar, se pone otra. Agarro el globito, empiezo a soplar. Esa gomita pequeñita se convierte en algo tan inmenso, tan extenso, tan grande. Juego, juego un rato, hasta que inexorablemente todo globo se pincha, no dura. Cuando se pincha el globo, queda la gomita, ¿verdad? Queda la gomita. Esa gomita, ya está, no tiene sentido arreglarla. Sería mucho más difícil que incorporar una gomita nueva, un contenedor nuevo. Pero el aire, el éter, el elemento que estaba dentro del globo, el elemento que le daba su aparente vitalidad y su volumen y su tamaño y su movilidad al globo. Ese aire, cuando el globito se pincha y el globito muere y cae, ¿el aire también muere y cae? ¿Dónde va el aire? ¿Dónde va el aire del globo? A la inmensidad, sigue en la totalidad, vuelve a su elemento, estaba aparentemente contenido, quedó libre. Ese es el ejemplo para entender que el alma usa al cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Somos mucho más que este ropaje, mucho más que este atuendo. Eventualmente veremos si el alma quiere otro cuerpo, quiere otro ropaje, quiere otra posibilidad de expresarse, de jugar, de moverse en este planeta, o en otro plano, o en otro nivel superior de conciencia. O sea, tomemos esta vida como un grado, un granito de arena en la playa, un grado de la kindergarten, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, doctorado, siguen los títulos, el alma siempre va a buscar una experiencia cada vez más magnífica de sí mismo. Esto es para ir perdiendo el miedo a la muerte. Pero entonces cuando mi madre se vaya, yo no la voy a tener en el cuarto, la voy a tener en mí. El amor de los que se han amado se multiplica cuando la relación es solo álmica, no necesariamente corporal. Los egos en el cuerpo son más quisquillosos, más molestos. Son a veces gallos de riña, viendo quién gana. Cuando el alma permanece, el diálogo continúa. Y los grandes maestros te dicen, a ver, en este momento convoque a un ser querido. Antes de dormir, tenga un diálogo con él. Dígale, amor mío, ¿estás en mí? ¿Me puedes hacer percibir tu presencia en mí? ¿Puedo verte más joven, más sano que cuando partiste? A ver, no te retengo desde la añoranza, no te retengo desde la tristeza, ¿por qué te fuiste, por qué te moriste? No, pero hazme percibir que estás en mí y que sigue el diálogo. Ya que estás en un espacio más sutil, puedes guiarme cuando yo me confundo y no sé cómo actuar, estás más cerca de la luz. Yo estoy en un ambiente un poco denso. Quiero que el diálogo interno te haga habitar en mí. Eso ya es una percepción mucho mayor de tristeza, separación. Muerte, dolor, olvido. Tesoro. Tienen que quedar tres minutitos, no más o menos, Julito, que me hizo así recién en julio. Que esto sea un prólogo, que sea un aperitivo, un rico aperitivo de un programa estándar nuestro, como verán el próximo, donde vamos a ir, si a tres minutos siempre, de alguna historia personal. ¿Y por qué me lleva a esto? Para que podamos despertar todos juntos. Y vamos a hacer muchas preguntas que yo ya tenía pensadas para ahora. ¿Qué es la misión en la vida? ¿Cómo descubro mi misión en la vida? ¿Cuándo una relación de pareja se puede llamar sana? ¿Y cuándo una relación de pareja es muy tormentosa, muy conflictiva y muy enferma? Y me empieza a enfermar el cuerpo. ¿Cómo me saco la culpa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Cómo puedo entender que la única culpa es no ser feliz? La única culpa es no saber quién soy. ¿Cómo me voy quitando técnicas del miedo? Técnicas para sacarlo. ¿Cómo manejo el perdón? Todo. A veces, ¿cómo podemos meter en el próximo programa tantas cosas para que ustedes digan, ¡guau! ¿Cuánta información? Quizás no es correcto dar tanta información, pero como hoy también la tecnología nos permite que ustedes lo graben, lo tengan, lo vean, lo revean en mis redes sociales, en las redes del programa que estuvieron todo el tiempo explicados, lo comparten con sus seres queridos. Si les gusta, recomiéndenlo boca a boca. Estén juntos en familia para crecer y evolucionar. Se están viniendo momentos fascinantes en el planeta. Después de tanta oscuridad y tanto confinamiento y tanto encierro, uno tiene que ser más libre que nunca por dentro. Si todo el encierro no sirvió para que fueras más libre, ¿para qué vino? ¿Para la depresión, para la frustración, para la muerte? ¿O para despertar de una vez por todas? Y esto es lo que te queremos proponer en el programa. Hay nuestro gran Eduardito Pérez Guerrero, Nancy Guerrero, que es una conductora divina históricamente para todos los de América Latina. La tenemos como una número uno, Nancy Guerrero, que también está en Telefea Internacional con modo Nancy Guerrero. Ellos son el alma mater de todo esto. Junto a Gaby, nos está ayudando Julito con la filmación, con todo su amor. Pero ustedes son los protagonistas. Ustedes son los que nos van a ir indicando semana tras semana cuáles son los principales temas que quieren, las principales preguntas que quieren. Y con eso vamos a estar siempre. Así que las redes sociales estuvieron puestas durante todo el programa. Y obviamente empezamos con nuestro sistema de comunicación cara a cara en las charlas personalizadas. Mi idea siempre fue hacer o talleres más colectivos que fueran totalmente accesibles. Totalmente accesibles. Hoy el tema es karma, el tema es alcalinización del cuerpo, el tema es padres e hijos y que fueran accesibles para muchas personas. Y lo que me explicaba Eduardo, mi productor, me dice que lo que la gente más te está pidiendo es el cara a cara. Bueno, haremos cara a cara con quizá un puñado menor de gente. Pero lo importante es que ustedes crean en ustedes mismos. No se hagan nunca adictos a nadie. Solo sean adictos a saber la verdad. Lo nuestro los va a ayudar. Es un programa que es un buen referente para que ustedes se recuperen a ustedes mismos. Así que ya nos estamos conectando en los talleres más colectivos, en las charlas más individuales y en estos programas para que despertemos ya mismo a una conciencia superior. Y vamos por el primer día del resto de una vida. Gracias por existir. Hasta cada instante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!